La de sexo nos va a quedar re quince y todo. Pero es viernes igual. ¿Eh? Oh, me voy a decir atacada. Está entregada. A tala, a tala. No, últimamente de que corté te digo que me cuesta un poco. No, pero hoy te van a llegar muchos mensajes. No, hoy te van a llegar. Ustedes dicen, los que me encaban por Instagram no, los que me encaban por Inche no. Pero ¿qué es lo que te cuesta? No, no, que no, no. Soy difícil. ¿Qué tiene que tener un hombre? Tiene muchas cosas. ¿Qué le traes luego? ¿Para sexo también? No, no, no. Pero yo soy muy como, que si ya hablaste y no, ya no puedo, no puedo. Pero pará, vos te hago una pregunta con respeto. Te digo, ahora te acabas de separar. ¿Te molestaría tener una relación casual o buscas solo pareja vos? No, no busco solo pareja. No, no siempre busco. Bueno, 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 bueno. Arranca o no arranca. Se anotaron un par, ¿eh? Mi historial habla de que soy muy como fijita. Enseguida le ponés de novia. Sí. ¿Cabe? Como que soy fijita, como busco fijita. Ah, ah, ah. Fijita, fijita. No, yo también entusiasmo. O sea, como que no soy de relación casual, la verdad. Ok. ¿Qué opinás? Me cuesta como salir por ese lado. Lógico que no se va a poner de novia la primera vez que sale con alguien. No, no. Por eso te digo que vaya por la vida investigando, ¿no? Se va construyendo. No, y aparte no estoy en búsqueda de nada. O sea, estoy como... ¿Cuánto tiempo estuviste de novia? Un año y medio. Ah, bueno, no es tanto. No. Pero dice que si le encaran en boliches no va, si le encaran en la calle no va. No, porque no es tú el que le gusta, a ver si viene uno que te gusta, capaz que sí. Me dijo que en boliches no. Hay que encontrarlo. ¿Vos, Charlie, en boliche vas? Voy a boliche. No, no, sí. Sí, sí. Pero sí de... Yo soy de novia.